¿Qué pasa si vas a un restaurante y eres víctima de un acto de discriminación? Todos los restaurantes están obligados a garantizar los derechos de los consumidores. No pueden negarlos ni condicionarlos. Y están obligados a que sus empleados eviten cometer prácticas de discriminación como selección de clientela, ya que nadie debe elegir a los comensales que entran a un restaurante. Condicionamiento del consumo. Porque nadie puede obligarte a comprar algún vino, algún platillo o algún producto por el uso de mesa. Reserva el derecho de admisión. No, la forma de vestir o tu apariencia en general no debe ser motivo para negarte el acceso. Exclusión a personas con discapacidad. Las personas que requieren, por ejemplo, perro guía, tienen derecho a que se les brinde servicio y atención. Cobrar tarifas superiores a las autorizadas para clientela en general. Es decir, que si eres extranjero o alguna otra particularidad, no pueden hacerte cobros diferentes por el mismo servicio que se presta a otros comensales. Ofrecer descuentos de forma parcial o discriminatoria. Tampoco se deben establecer promociones en donde no se incluya a un grupo específico de personas. Y realizar cobros a personas con discapacidad por sus implementos médicos, ortopédicos, tecnológicos, educativos o deportivos. Gracias. Si necesitas usar una silla de ruedas o cualquier otro aditamento, no tienen que hacerte ningún cobro extra. ¿Fuiste víctima de alguna práctica discriminatoria o presenciaste alguna en un restaurante? Profeco te apoya. Solo comunícate. Telefono del Consumidor 5568-8722 desde la Ciudad de México y Área Metropolitana. 01800-468-8722 desde cualquier lugar del país. www.gov.mx-profeco. Twitter, arroba Profeco. Facebook, Profeco Oficial. 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 Gracias.